Y agradeciendo, dicho sea de paso, a todos los funcionarios del Museo del Canto por todo su trabajo en estas tres tardes. En este caso, bueno, los vamos a ver con todo lo que tiene que ver con la tarea logística, porque tenemos que traer una mesa, tenemos que traer los premios, y bueno, ya, ahora sí, en breves minutos, vamos a dar a conocer los ganadores y la correspondiente premiación que tendrá lugar aquí, en este escenario Rubito Aldave. Ahí lo vemos a César Amarillo Puñales, que viene con esos trofeos al mejor estilo olimareño, pero todos sabemos que el premio mayor es ese de estar presente al año siguiente, actuando nada más y nada menos que en el escenario más importante del canto nacional, el escenario Serafín J. García. Le vamos a enviar un saludo a la municipal, 18 años, trabajó en la intendencia, y a propósito de lo que comentábamos, de aquellos viejos escenarios, en donde tenían, por ejemplo, en una ocasión, una fuente, él se arrimaba y nos contaba, yo fui el encargado de que esa fuente siempre tuviera... Bien, ahora sí, continuamos, nos separan 51 minutos de las 5 de la tarde, bueno, actividad de danza, se preparaba en el escenario, Ruben Aldave, ya el minuto nada más se va a estar dando a conocer quién fue el ganador en cada categoría, en lo que es el concurso nacional, sea para estar finalizando esta actividad, la cual comenzó en la jornada del día martes, se extendió ayer y hoy se está desarrollando la tercer y última actividad aquí en el Parque del Río Limar, una jornada que se presenta agradable, quizás algún grado menos que días anteriores, se está notando quizás, que la temperatura comparado a la pasada jornada, comparado a estos días, algún grado menos de temperatura tenemos, o sea que quizás la recomendación para aquella gente que está para venir al Parque del Río Limar y demás, es traer un abrigo quizás, aunque se espera una influencia de público importante, y bueno, entre todo el público a veces la temperatura un grado más nos regala. Hora 20 está previsto, la actividad comienzo en el Parque del Río Limar, escenario Serafín, J. García hoy, jornada de música tropical. Hoy lo decíamos, hora 20 Leti Rodríguez, 21 horas, bola 8, 22.15, Rombay, 23.30, Chacho Ramos, a la 1 de la madrugada Soledad Pastoruti, a las 2.20, Matías Valdés, son los horarios tentativos, lo que está previsto que se desarrolle en la jornada de hoy aquí en el Parque del Río Limar. La actividad continúa a nivel de canto popular, mañana viernes y el día sábado, ya desde hoy temprano, la transmisión lo decíamos, que se observa un importante movimiento aquí en el Parque del Río Limar, a nivel de la organización de tránsito y demás, se observaba desde temprano a las horas de la mañana, que se habían organizado de diferentes maneras, para más que nada organizar el tránsito, y lo que es estacionamiento de vehículos, zonas y demás, ya que se estima, o sea, se prevé que la afluencia de público en la jornada de hoy sea mayor a días anteriores. Nosotros vamos a estar un ratito nada más, pegado a lo que es esta transmisión, vamos a estar en directo desde el escenario mayor, para llevarles de la mano todo lo que suceda durante esta jornada. Vamos a una pequeña tanda comercial, luego la tanda ya se viene lo que es la entrega de premios, quienes fueron los ganadores en cada categoría aquí en el concurso edición 2024.